hola bueno vamos ahora por el siguiente vídeo vamos grabando la acequia ya de camino de vuelta al autobús qué guay chicos qué guay qué paisaje más bonito son ya las 8 menos 5 pero mira las plantas son helechos son familia de los helechos aquí hay un control a un control de la acequia qué guay qué guay d qué guay d La sequía, parece que nunca termina Qué chulo 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 Fins 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 Por aquí no, por ahí. Antes me he venido por aquí, es por allí, sí, sí, sí. ¿Está hecho, no? Bueno, nos vemos.